Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes. Cuide. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Los saludo con muchísimo gusto, como cada semana aquí en Radio UNAM. Qué bueno que nos están acompañando. En el programa de hoy vamos a platicar sobre un tema absolutamente fascinante, porque lo estuvimos viviendo durante la pandemia. Los que ya nos dedicábamos a esto desde antes siempre estábamos volteando a verlo. Y con la pandemia quedó clarísimo la importancia de la información en salud. Y precisamente hoy tuvimos el privilegio que nos acompañe el doctor Dwight Daniel Dair Leal, que ha sido el responsable del área de la Secretaría de Salud, donde se maneja toda la información en salud. Pero mejor vamos a escuchar su cápsula curricular y despuesito comenzamos. Doctor Daniel Dair Leal, licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, con maestría en Estudios Asiáticos y doctorado en Ciencias Políticas realizados en la Universidad de California, en Berkeley. Se ha desempeñado como director general de análisis en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, para la gestión y análisis de información estratégica durante la pandemia por influenza de 2009. Ha sido profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y en instituciones de educación superior. Actualmente es director general de información en salud de la Secretaría de Salud, área que asesora y evalúa los criterios y procedimientos en captación, producción y difusión de información estadística, colaboración conjunta con las disposiciones contenidas en la Ley General de Salud y la Ley de Información Estadística y Geográfica. Pues ya escuchamos al doctor Dwight Daniel Dyer Leal, que es nuestro invitado de hoy. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Mauricio. Al contrario, gracias por la invitación a ti. La salud es fundamental, la información en salud es absolutamente fundamental para, desde luego para un individuo, pero para un sistema de salud, para un país, para la vigilancia epidemiológica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de información en salud? Pues mira, yo clasifico la información en salud en dos grandes cubetas. Una es la que ya mencionaste ahorita, que es la vigilancia epidemiológica, y la otra es lo que llamamos propiamente información en salud, que se refiere a las consultas, la hospitalización, los hechos vitales, el gasto, etc. Entonces, bueno, hay estas dos grandes cubetas. La vigilancia epidemiológica, que se enfoca en identificar patrones, casos, pero también y principalmente patrones de enfermedades infecciosas o crónicas, y estudiarlas desde un punto de vista social. Es decir, no solamente participan médicos, también participan estadísticos, matemáticos, economistas, sociólogos, de todo tipo de científico social. Y por el otro lado, la información en salud tiene, pues, varias vertientes. Te digo, la primera es conocer cuántas consultas se dieron, quién dio qué consulta, a qué persona, en qué unidad, de qué, para qué padecimiento. Y los hechos vitales, es decir, saber cuántos nacimientos hubo, qué mamá tuvo ese bebé. Y también, por el otro lado, al final de la historia, saber quiénes fallecieron, dónde fallecieron, de qué fallecieron. Y ahora estamos agregando información sobre discapacidades y algunas otras cosas que quizá podemos detallar un poquito más adelante. También agrego, en esta lista de usuarios, los medios de comunicación deberían de ser usuarios de esta información para poder comunicar lo que está pasando con las enfermedades. Incluso la misma industria farmacéutica siempre está volteando a ver esta información para ver el comportamiento de las enfermedades en las que pueden tener interés con algunos de sus productos o para saber exactamente algunas regiones que sí están más afectadas o no, algún grupo etario, si está cambiando o no el patrón de comportamiento de la enfermedad. Y esto se puede ver consultando la información en salud, que eso de pronto nos convertimos en usuarios. Y le agrego, desde luego, la parte académica, porque esta información que se genera, cuando menos en los anuarios de mortalidad, de morbilidad, en el boletín epidemiológico semanal, en los informes que hay temáticos por alguna enfermedad, influenza, dengue, cólera, que se van armando ahí informes específicos. Esto nos sirve a los profesores universitarios para enriquecer las clases y para poder ayudar a diseñar los planes y programas de estudio y conducir las clases en función de lo que se va presentando en la información. Pero la información en salud tiene un aspecto fundamental para la vigilancia epidemiológica. Tú, parte de tu desempeño cuando estabas en el CISEN, en el 2009 fue justamente vigilar y coayuvar a la vigilancia de la pandemia de influenza. Ni qué decir ahora en COVID con tu posición, que fue donde llegaron absolutamente todos los datos habidos y por haber de la pandemia. Pero, ¿cuál es tu reflexión sobre la vigilancia? Pues mira, primero, antes de entrar al tema de la vigilancia, algo que acabas de mencionar que me hizo, me llamó una campanita, es que, como se dijo en mi ficha curricular, yo no soy médico, yo soy politólogo. Entonces, una cosa central de lo que he aprendido en mi trabajo en la Secretaría de Salud es que la información del sector tiene mil aristas y personas de cualquier profesión, de cualquier interés, pueden sacarle jugo. Entonces, no hay que ser médico o enfermera o odontólogo para disfrutar y conocer este mundo, sino cualquier persona puede hacerlo. Es un mundo fascinante. Yo lo he descubierto y no le encuentro el fin. Y sobre el tema de la vigilancia epidemiológica, pues sí, como comentaste, cuando entraba yo a trabajar a Seguridad Nacional, prácticamente el día que me senté en el escritorio me dijeron, un, dos, tres, las traes tú, te encargas de las epidemias y pandemias. Y era cuando se desató la pandemia de influenza de H1N1. Y la verdad es que había un gran desconocimiento en el aparato de Seguridad Nacional sobre los temas de salud. No se sabía qué se tenía que hacer, qué información era relevante, a quién pedirla, cómo tratarla, cómo procesarla. Entonces, bueno, pues ahí hice mis pininos de epidemiólogo. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa porque tuve oportunidad de compartir los documentos de análisis que estaba yo haciendo y literalmente tomé un texto de epidemiología y el resto era sangre, sudor y lágrimas. Y empezamos a crear una serie de análisis que empecé a compartir con la Dirección General de Epidemiología y que les resultaron interesantes porque era una perspectiva que no era médica, era prácticamente ver cómo los patrones entre estados o entre municipios colindantes se iban moviendo. Y detectábamos, por ejemplo, que Guanajuato se movía mucho más cercano o tenía el mismo patrón que Jalisco, aquel de Querétaro, el centro del país, o que Coahuila parecía una isla en el Pacífico porque no se movía ni con Nuevo León ni con San Luis Potosí. Bueno, pues ese fue un pinino muy importante porque en esta ocasión, que participo en la Secretaría de Salud a cargo de la información, pues tomé la decisión desde muy al comienzo de la pandemia de publicar datos abiertos de COVID para que todo el mundo supiera qué estaba pasando y que no hubiera pues ninguna duda de que la pandemia se estaba tratando, de cómo se estaba tratando la pandemia. Y he de decir que los datos abiertos de COVID de México son, y no se puede dar una palmada en la espalda, pero son los mejores del mundo. Los comparas con los de cualquier otro país de la OCDE y la riqueza de variables que se publicaron y el tiempo que se publicó no nos llegan al talón. Digo, ya que estás tocándolo, a mí me tocó, como vocero de la comisión de la UNAM, me tocó comunicar mucho de lo que íbamos viendo, de lo que íbamos trabajando. Teníamos un grupo de modelos matemáticos, un grupo de análisis epidemiológico en la UNAM, y revisábamos esa información que sí estaba disponible. O sea, siempre tuvimos los tableros oficiales, los tableros que hicieron voluntarios por alguna profesión, y la información ahí disponible en tableros nacionales, internacionales, que eso nos permitió ir viendo cosas que, pues a veces para unos quizá pasaban desapercibidas, pero para otros identificaban algo esto que describías era perfecto. Vimos el primer pico dramático en Tijuana, y el segundo en Cancún, y en la Riviera Maya, y todo el mundo estaba pensando en la Ciudad de México, y luego un poquito más adelante pudimos advertir uno en Acapulco, que por poco llegan a una saturación hospitalaria en serio, y pudimos ir viendo la dinámica de la epidemia dentro del país, por estados, por ciudad, incluso a algunos municipios, el brote de la central de abastos, el brote de Iguala, y que eso esté alimentando, pues eso, tableros para la vigilancia epidemiológica, para el diseño de políticas públicas, para el diseño de intervenciones puntuales, para poder tener retroalimentación con los estados, y decirles, ojo aquí con esto, hagan esto, se sugiere que tal, advertir riesgos, pienso, cuando escucho noticias sobre el crecimiento de las regiones en el país, y dicen, por ejemplo, ahorita, que la península Yucatán está teniendo un crecimiento desmedido, el crecimiento de Mérida, el crecimiento de la Riviera Maya, han tenido un asunto que mueve población para allá, y de pronto pienso, ¿está preparado el IMSS para eso? ¿Está preparadas los servicios de salud? de que de pronto, en un año, llegaron miles y miles de personas más, o la migración de los jornaleros que van en las cosechas por todo el país, dependiendo de lo que van cosechando, y terminan allá en Baja California, o regresan a Veracruz, quién sabe de dónde son, la migración interna, el paso del país, el registro de los migrantes, ¿todo eso te puede poner situaciones de riesgo para la salud poblacional? En efecto, y de hecho, parte de lo que hemos estado trabajando es que todos los registros de consulta externa, es decir, de una clínica de salud, sean nominales, con CUR, y no solamente nominales, nominales con CUR, e incluso si eres migrante y no tienes una CUR permitida por el RENAPO, nosotros, siguiendo el algoritmo del RENAPO, podemos generarte una CUR y la guardamos en nuestros sistemas, de manera que, si te vacunan, haz de cuenta, a la entrada en Tapachula, y luego te tienes que volver a vacunar en Monterrey, te pueden buscar por tu CUR, con esa CUR, en el sistema, y saber quién te vacunó, de qué cosa, de qué dosis, de qué vacuna, en qué momento, y, en fin, poder darte una atención individualizada. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que mencionas también es central, que los gerentes, los operadores y los gerentes de salud pública, tengan la información en las yemas de los dedos, agregada, para saber cómo van los programas de salud pública, saber si estás teniendo coberturas efectivas adecuadas, saber si estás teniendo un lote por ahí que salió malo, y hay que hacer vigilancia epidemiológica de los... Sí, sí, o algún comportamiento, de hecho, farmacovigilancia va a ser muy útil para la farmacovigilancia. Exacto. Esa información también la compartimos con COFEPRIS. Entonces, estamos actuando como un solo equipo, cada quien haciendo lo que les corresponde, pero lo que es esencial es que todos los gerentes, todos los que tienen que tomar la decisión, sea de política pública, de un proyecto o personal, tengan acceso a esa información. Sí. Ahora aquí, me queda claro, los usuarios directos de eso, también suena que contiene información altamente sensible que la quiere la industria, la quiere la industria de la medicina, la quiere la industria farmacéutica, la quiere la industria de las aseguradoras, la quiere... Toda esa información es súper valiosa para sus negocios, para sus objetivos comerciales, pero no es información que esté tan abierta, ¿no? O sea, hay un nivel en el que solo entran usuarios registrados para poder ver toda la información, ¿no? O está todo abierto. Sí, obviamente, los sistemas están credencializados, de manera que si necesitas ver información individual o nominal incluso, tienes que tener tu contraseña, tu password y tu usuario. Pero algo que estamos trabajando es en ampliar la oferta de datos abiertos. Mencionamos los datos abiertos de COVID, que son los primeros que se publicaron desde las secretarias del lado de vigilancia de tiempos, empezaron a publicar los datos abiertos de dengue y de enfermedad fervil exantemática. Entonces, estamos trabajando con la Dirección General de Epidemiología para que... Publiquen, perdón, los de influenza, por favor. Sí, sí, no, estamos, de hecho, estamos trabajando para ampliar la oferta. El informe de influenza semanal es ridículo. Sí, 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 estoy de acuerdo. Digamos, y no solamente influenzas, edas, lo que se te antoje, que toda esa información sea de acceso público. Sí, ahora, los repositorios que ya están, que puede consultar el usuario así general, son los anuarios de morbilidad y mortalidad, ¿no? El boletín epidemiológico, los informes de dengue, los informes de influenza. Sí, del lado de vigilancia epidemiológica, esos son los productos, pero del lado de información en salud, si visitan, si nada más le das Google a DGIS, DGIS, te lleva a la página de acceso de la DGIS y ahí vas a encontrar, hoy tenemos tres botones y espero que a partir de, no sé, diez días tengamos un cuarto botón. El primer botón te lleva a el uso de los cubos dinámicos, que es una tecnología que a mí no me gusta, yo creo que ya está bastante obsoleta, pero que sigue teniendo muchos fans. Pues hubo una generación que se formó con ellos, ¿no? Sí, institucionales como privados. Luego, tenemos otro botón que son los tableros de consulta, que son los que mencionabas un ratito, que es donde te agregamos y te mostramos la estadística de la Secretaría de Salud pues con unos gráficos muy sencillos. Y el último botón es el de datos abiertos. Y ahí también, ahí empiezas a, bueno, puedes ver, la oferta todavía es limitada, puedes ver hospitalizaciones y algunas otras cosas, pero lo que quiero hacer es que también toda la información que se registra en DGIS esté disponible en formato de datos abiertos. Obviamente no puede estar toda individualizada como está la de COVID porque en COVID estamos reportando caso por caso y eso pues se lleva mucho tiempo, dinero y esfuerzo mantenerlo andando. Entonces, bueno, pues estaremos publicando información de vacunación, del programa de vacunación universal que será agregada por algunos ricos etarios y las principales variables sociodemográficas y obviamente el tipo de vacuna, etcétera. Pero, pues lo mismo quiero que hagamos con los nacimientos, con las defunciones, con las consultas externas, con toda la información del sector salud y de todas las instituciones que ahí, bueno, pues ahí tenemos que los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán y la Secretaría de Salud por lo general es la que mejor registra y comparte los datos que ahora en un futuro cercano será el OPD IMSS Bienestar quien se haga cargo de generar esa información y entregarla a la Secretaría de Salud y luego hay otras instituciones que corren más atrás. Pero estamos trabajando con ellas para que hagan el reporte de sus consultas, hospitalizaciones y todo en tiempo real con base nominal es decir que me reporten la CURP de quien atendió la CURP de a quien se atendió la CLUES que es la clave de la unidad y los códigos CIE que son las Clasificación Internacional de Enfermedades de todo lo que se le hizo entonces todo con estadística pero nominalizado porque es impensable saber si una persona un día se trata en el IMSS otro día deja de tener trabajo en el sector privado y entra al público y está en el Issste y en otro momento no tiene trabajo y se atiende en salud o en IMSS y en Star poder darle trazabilidad a los datos de esa persona. ¿Y esto implica un expediente electrónico o no necesariamente? ¿Es un expediente clínico electrónico? No, ¿verdad? Se ha hablado durante siglos de un expediente clínico electrónico único. La verdad es que yo lo veo como un tema deseable pero improbable en el corto plazo pero lo que podemos hacer es que cada institución le pueda dar a ese usuario todas las consultas que tuvo en esa institución y él las pueda tener en su USB tres archivos o cuatro si también tiene de un privado todos los archivos que sean necesarios para reconstruir su expediente clínico. que es parte yo lo he mencionado acá muchas veces es parte del gran problema de atención que tenemos en el país es que la gente anda saltando de un médico a otro de una institución a otra de pronto por el mismo problema que tiene de salud de pronto porque no le gustó porque no le alcanzó por cualquier razón y no se integra la información y no se ve al paciente de manera integral en el transcurrir de su historia clínica completa y eso pues dificulta retrasa los diagnósticos a veces no se dan cuenta que llevan cuatro eventos de infección de vías urinarias en el año porque han ido a médicos diferentes y de pronto el problema de fondo no se está resolviendo eso me imagino que sería pues ideal poder tener información como esta cuando menos para saber las visitas a los servicios de salud que se han tenido y ya no nos da tiempo pero no me quiero imaginar los consultorios adyacentes a farmacias generan algo de información les dan a ustedes cuántos tienen registrados mira ese es un tema fascinante antes del 2020 antes de la pandemia estaban tenían clubes clubes es la CURP de las unidades es la clave única del establecimiento de salud y estaban registrados literalmente un puñado de consultores anexos a farmacias y después de la pandemia nos dimos a la tarea trabajar con ellos y hoy tenemos registrados a pues prácticamente el 99% de los consultores anexos a farmacias de los grupos grandes es decir Simplares del ahorro Benavides San Pablo todos ya tienen clubes y estamos trabajando también con ellos para certificar sus expedientes electrónicos para que nos empiecen a reportar sus consultas y podamos generar estadística y pues eso ¿y cuántas son? pues tenemos hoy registradas poquito menos de 10 mil 10 mil que son pues varias veces más que las del IMSS y muchas veces más que las del Issste un poquito menos de dos terceras partes de la Secretaría de Salud es decir serían si las tomaras en conjunto serían el segundo proveedor de servicios más grande del país bueno lo que reveló la ensanud la gente se fue a atender ahí en la pandemia ¿no? la mayoría sí muchos suplieron la falta de acceso con acceso a los consultores anexos a farmacias pero bueno el tema central de esto que te comento es que yo espero que en el próximo año nos empiecen ya a reportar los consultores anexos a farmacias para que tengamos estadística sectorial completa que nunca se ve bueno pues con eso nos tenemos que ir tú hay Daniel Dyer Leal nos pusiste muchísima información que bueno que padre que complicado es el asunto de la información en salud pero ya lo trajimos para acá ya lo tocamos seguramente te estaremos buscando para ampliar algo de la información ¿con qué idea te quieres despedir Dwight? pues mira tengo una cuenta de Twitter que no uso mucho pero uso de vez en cuando para dar a conocer temas de relevancia no solo para el sector sino de información y análisis que es que es arroba de gis dyer de y e r como mi apellido y pues si quieren tengo como cuatro seguidores así es que si les interesa seguro con este programa te van a te van a seguir varios y ahí está la información y desde luego ya lo decías en la página de la de gis de gis punto gov punto mx ¿no? exacto y los datos abiertos de vigilancia epidemiológica esos serían los tres puntitos los tres puntales pues muchísimas gracias Dwight por haber estado acá en Hipócrates 2.0 al contrario Mauricio muchísimas gracias a ti y un saludo a todo el auditorio y con eso nos vamos se nos viene el tiempo encima una vez más pero pues que interesante toda la información de salud ya vimos de donde viene y a donde va esperamos que el programa les haya gustado que nos acompañe la próxima semana yo soy Mauricio Rodríguez quédense en sintonía de Radio UNAM con la experiencia sonora a continuación hasta la próxima Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes PUIRE coordinado por el doctor Samuel Ponce de León te esperamos la próxima semana Hipócrates 2.0 Radio UNAM Experiencia Sonora Experiencia Sonora de la próxima semana y mi fin de la próxima semana es suerte de la próxima semana